Bienvenidos a la crieta del invocador 30 segundos para las operas ¿Aló? ¿Aló? ¿Qué onda virtuosos? Hola Hugo, hola Adrián, hola Katsuo Buenas tardes, bienvenidos ¿Cómo están, eh? Gastón Medina, Monstruo, Lili Andri, Celiz, Fernando Berraza Steve Barrios Julio Pérez, Hugo Gallegos Esteban, Manuel ¿Qué onda? ¿Cómo están? Julio Pérez, Morcano Agua de Jamaica Saludo, eh, no te voy a preguntar ¿De qué tim eres? ¿Qué onda Martín de Jesús? Ginoyeo, muy buenas Bienvenidos virtuosos A uno directo, ¿qué onda Mario Juárez? ¿Qué onda Bombón de David? Aquí haciendo stream Después de ayer destruir mi mouse Ayer me puse a jugar un juego de ritmo Del Nintendo 10 en la compu Destruí mi mouse Porque es como Es puro usar la plomita del 10 Y pues se usa el mouse Jesús CG ¿Cómo estás bro? Y Shaq Un saludo Buenas noches Carlos Melchor Un saludo Mi amigo El juego se llama Rhythm Heaven En la mañana Cuatro horas lo jugué Se ve muy buena Está muy divertida La verdad Hola Juan Pablo ¿Cómo estás? Daniel de León Un saludo Ahí están las runas Por si las quieren ver He estado usando Cosecha Conquistador Ahorita traigo Fuerza del Viento Para Caitear al Atrox Y aludir Van a estar muy molestos Voy a guardear Oh, he perdido mucha vida Gracias amigo David Ezequiel Un saludo bro Muriel de Luque Un saludo ¿Cómo estás? Bien O sea que tenía que flashear Porque ya venía El golpe de Karma El flash lo evito Ayudado las tres Las tres pociones La verdad Se va a caer Y aludir Ah, se murió ¿Verdad? Ok Uf Buen intento Está bien Ok Quedan Carlos Mechor Emilio Villanueva Un saludo Una orden de tacos Camilo Fabián Un saludo Buenas Sí, Karma está Karma está fuerte Quedan Lu Flores Un saludo Hola Zulin Bienvenida Espero que estés bien Amiga Mitsu García Muy buenas tardes ¿Estás en el mapa? ¿Estás en LAN o en LAN? Ando en LAN ahorita Aquí a Dios Un saludo Un saludo bro Porque estoy en el mapa Para evitar el ghosting Podemos mantener la oleada aquí De hecho debería limpiar un poquito la oleada Yo creo que así está bien Hola Néstor ¿Cómo estás bro? ¿Dormiste bien? Sí, Daniel Mucha vez por Preguntar ¿Cómo dormiste? Hola Mike Heredia Buenas ¡Hala! Damn F F la A Mira bro Es que no puede estar así Se murió su equipo Digo se murió su support Adelio González ¿Cómo estás bro? Qué buen daño Sí Hola Axel Vázquez Muriel de Luque Carlos Melchor Un saludo bro También la Samir explotó Ok Axel Velázquez ¿Quién habrá un saludo? Consejos patinados Ludogine Pues primero que nada Tienes que atinar Apuntar a los pies Y Trata de hacerlo Cuando estén caminando Como para Cierto lugar Por ejemplo Si van a pasar una No puede ser Se mueren ¿no? Ya era mucho Uff Ahora Dios No me dio la R Lux Va Ok Ya voy Buenas Luis Felipe Buenas Buenas Michelle GP Un saludo Ejercicio en casa Pues cuando yo Hacía en casa Con lagartijas Siento que estaba bien Pero igual debe haber Muchos Yo te recomendaría Buscar en un video Porque sé que hay Muchos ejercicios Pero como ya tiene rato Que no hago ejercicio En casa No sabría Cual es decirte O sea Para ser hombre así Ya tiene rato Que no hago en casa Bro No sabría Mil disculpas Hola Cromos AR ¿Cómo estás? Andrés Cáceres Muy buenas José Rodríguez Muy buenas Palina ¿Sabes un saludo? ¿Cuánto disteces Para que intentes un penta? No hombre Hago un penta Y me va a ir mal Cinco No, no, no Ahorita ando en pausa En el gimnasio Y el básquet Zulín Yo creo que Siénteme Ya vuelvo a entrar Ah, ok Saltar la cuerda Está muy bien Sí Saltar la cuerda Es buenísimo Porque haces Tanto esto Como Como cardio Pierna Hola Cés Bienvenido Bro ¿Cómo estás? Ángel Di Vela Luis Rodríguez Un saludo ¿Le dio? Hola Jessy López ¿Cómo estás? Un saludo Llamatan David José Luis Un saludo ¿Cómo están? Uy Giramsoe Saludos bro ¿Cómo estás? Quiero mantenerle Aquí cerca Para que Poder pelearle Más fácil A la Samira Yarro Pluma Luz ¿Cómo estás? Ahí se llama Pablo Azahel Muy buenas bro Bienvenido No olviden dejar Su like Virtuoso Su corazón De reacción Para el Sorteo de skin Que tenemos Al final Hola Nelson Tola ¿Cómo estás bro? Qué daño Enrique A ver cuántas Hacemos hoy pa Leon Paints Hola mi amigo ¿Cómo estás? Un saludo Yo creo que hoy Seguimos jugando El de ritmo Diego Y Jessica Muy buenas De hecho hay un juego Que es de misterio Resolver un misterio Del 10 Profesor Lighton Se llama Me gustan mucho Estos juegos Hay uno que no he jugado Entonces sería algo nuevo Tal vez lo juegue En directo Bueno mi amigo Diego Lascano Saludo hasta Argentina Bro Uy le robó Tapón Eso fue un triple ¿No? Sí Casi no le bajó Ya trae Tavis No me voy a arriesgar Con la R Puede que no le vaya a dar Ahí viene Ahí viene la Lux Ahí viene la Lux Hijo de eso Que llegó a la Lux Bien 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 Que buena Ufa Bro Llegaron todos Llegaron Quena Camilo ¿Cómo estás men? Ami Suárez Un saludo Creo me dices ¿Qué skin es más bonita? Nasus Onda espacial El amor de Pentakill Nasus ¿no? Es espacial Está muy cool ¿Cómo estás? Jennifer López Cami Cuevas Diego Alejandro Un saludo Qué desmadre Es como cuando En la escuela Abrías una bolsa Una bolsa de papas Y se escuchaba El Y todos Volteaban ¿Me das una? Y está todo El equipo Aquí en bot Hola Ed ¿Cómo estás bro? Igual El equipo Hizo buena Buena respuesta ¿Me das? Sí Ándale Contexto de juego De la mañana Me dio sed No Pues tenía ganas De jugar Ya había jugado LoL Dije ¿Qué más jugamos? Que el otro día Jugué 8 horas De LOL A las 4 horas Iba 5 a 3 Gané 5 Y perdí 3 Y dije Bueno Voy a seguir jugando Otras 4 horas De LOL Y men 5-8 Que de Hola Leo Herrera Yarili LM Un saludo ¿Cómo estás? Uy Uy Alcancé a salvarla ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Vámonos ya ¿Qué? Darío Santiago ¿Cómo estás? Paulina Sainz Un saludo Bienvenida al stream Ashanti Durán Un saludo ¿Cómo estás? Runas Ahí te van Hola mi amiga ¿Cómo estás? Con nombre Japonés Ahí está Mira Sobre la marcha Concentración profunda Leyenda al linaje Golpe de gracia Este Golpe de gracia Tormenta creciente Y celeridad Es que como voy Es que como voy contra un atrox Y un Y un udir Voy a ocupar Velocidad de movimiento Bienvenida al linaje No Trollé Bien Wow Wow 6 a 20 6 a 20 1 a 0 No Hombre Es que ando jugando con la Nami La Nami main support Es demasiado buena GG Vamos a ver F Men Y iba muy bien El top Y el Y el Y el jungla Pero Ah Me dieron un poquito Es punto Pero Nos fedíamos mucho Así vamos a tardar Un montón En llegar Diamante A esta cuenta GG Wellplay Virtus Bueno En lo que encontramos Partida Veamos unos clips Veamos unos clips En lo que encontramos Partida De abajo El volumen Nada más Ahí está Hola Lidia Molina Bot Gaps Es que La Nami no fallaba Nada Si Está muy feo Lo del autofill Sara Fortun Hola T1 Faker ¿Cómo estás? ¿Qué hice? Y le ganan A Sam José Rodríguez Bienvenido Bienvenido Tres saludos El fetiche Todo ese Tiene un aliado De un main support Ya sé Es que Ahorita Los main supports Están escasos Hola César Luis López ¿Cómo estás? Daniel Guerra Un saludo Sara Benavente Un saludo ¿Cómo te va? Me divertí con el jueguito Ayer De una manera Que te haya gustado Me alegra Me alegra Que te haya gustado Hoy seguimos jugándolo ¿Eh? Adrienne Vega ¿Cómo estás? Roger Ticón Aquí Andame ¿Cómo estás? Alan Torres Un saludo Oigan ¿Qué pasó con el Mr. Beast Que venía a diario? Ya sé Yo tampoco he visto ya El Mr. Beast Acá en stream Alan Torres Muy bien ¿Y tú cómo estás? ¿Qué tal Chile Nose? Bienvenido Jiramsoe Un saludo Bienvenido ¿Y eso que ya no habías venido Al stream? Me gustó mucho El del monje Y el de los patos El de los patos ¿Cuáles patos? El del monje Sé cuál es Pero el del pato El del pato Ah, el del guá ¿El que picoteaban? El que picoteaban No me imagino ¿Cuál juego? Esta Oh No, un juego de Nintendo 10 Que es de ritmo Ayer lo estaba jugando En directo Cuatro horas lo jugué Se fue súper rápido El tiempo Me trae unas ojeras Bombón Darwin Un saludo Oh Cronocriptomonedas Cómo olvidarlo El Crypto Fox Cómo olvidarlo Leyenda de leyendas Así la hace pato Tetererete Tetererete A ver virtuosos Ya vengo Voy por Voy por mi comida Voy por mi comida No digan groserías Cómo olvidarlo Cómo olvidarlo Cómo olvidarlo Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Crono con pantalón? Sí, es raro. Es raro, eh. Yo con pantalón porque siempre, siempre traigo... Siempre traigo el... Siempre traigo short. Sí, la verdad no sé por qué está tarando tanto la cola, pero... ¿Crono con pantalón? Tú serías yo, recorcholes. Reportado, pa. Reportado. Ah, muchas gracias, Wendy. Hoy me desperté con ganas, eh, de... de Profesor Lighton. Mostrando el virtuoso. No, o sea, con ganas de... de Profesor Lighton. ¿Qué? Tú, 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 tú. Me desperté con Adetit. ¡Ay! Ella llevó siete minutos de cola. ¿Qué onda, amigo Esteban? Esteban Fol... Folglear. ¿Cómo estás, mi hermano? Hola, Daniel Hernández. A ver, déjate, muestro la cola. Mira, ocho minutos. ¿Quién sabe por qué tanto? ¿Quién sabe por qué tanto? Ya toca comer, Vir... ¡Oh, ya sale parte A! Sí, creo, no demuestran a la cola. ¡Tararararara! ¡Tarararara! ¡Tarararararara! ¡Tararararara! ¡Tararararara! ¡Tarararara! ¡Tarararara! Ok ¿Quién es Jesús, Monti? ¿Cómo estás, bro? Creo que a mí me comí el remix 4 ¿Sí lo pudiste pasar? Sí, sí lo puedes pasar, bro ¿Ya comiste crono? Eso voy a hacer Voy contra Nolulu, Sivir, Ivern Ok Sí, sí pude con el de la lagartija Ya al final, tantos intentos Dieron resultado Más que necesito un tenedor Por favor no me dieron tenedor ¡Suscríbete! Zyra no la veo mucho, pero Belko sí Belko sí lo veo ¿Quién da miedo? Sí, ya, ya vamos a darle Hola, Said Pedro Un saludo, bro Saludo hasta la uni, bro ¿Cómo andas? ¿Qué? Mmm Gracias, Luis Gustavo, por la 75 estrés, mi amigo. Ya, porque si no, se lo robo. Marcos Godoy, bienvenido, bro. Bienvenido. Ok. Flash. No uso curar. ¿Qué tal, Cassiel? ¿Todo bien, amigo? Gracias por preguntar. ¿Y tú? Ya, nivel 2. Damn. ¿Qué exacto estuvo todo? Iron está... Oh, esperes, Iron top. Pensé que el G estaba arriba, pero el Ivern se solió al NAR. Bueno, gastó Flash. Enrique Reyes, un saludo hasta Chile, mi amigo. ¿Cómo estás? ¿Qué... Es que las runas no importan mucho el elo? Pero cosecha. Cosecha, yo creo, para oro, platino. Cosecha no estaría mal. Salido, Lulú. Joxanmora, un saludo hasta Costa Rica, mi hermano. ¿Cómo estás, eh? Y ahí no ha robado. Joxanmora, un saludo hasta Costa Rica, mi hermano. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, no. Hice muy mal ese básico. ¿Y la Lulú? Ah, va, aquí va. La Lulú sí alcanzó a irse. La Sivir, pues no. ¿Cómo le bajó tanto? ¿Cómo le bajó tanto, eh? ¿Algún baneo que recomiendas? Yo baneo Yumi. Que Yumi carrea mucho. Pero, pues... Siendo Jin, puedes banear Samira, Tristana. Son muy molestos contra Jin. ¡Muy molestos contra Jin! Saludos a Susana Felipe Zavala Que sublime nombre y que sublime foto Mi amigo Oye pero suena muy intelectual El maestro está así de wow El profesor wow que sublime nombre La virtuosidad Hola Juan Martín como estas bro Chale Justo fui a asomarme a ver si no venía el G No salió mi bala bro ¿Por qué? Trollé man ¿Por qué no salió mi bala? El nombre de mi equipo en una materia Es los virtuosos porque me toco Ser el líder y escoger el nombre Trollé man No salió mi bala No, no me polimorfió Ya porque Está ahí voy Hola Vicente Leonel ¿Cómo estás bro? ¿Cómo te fue en la uni? ¿Cómo te fue en la uni? ¿Cómo te fue en la uni? A su máquina del árbol locochón Está bien fed Hola Daniel Torres ¿Cómo estás bro? Luis Gustavo Muchas gracias por esas 75 estrellas Un saludo mi amigo Ah ya las leí Ya las leí Nahuel Las leí antes de que las leyera el bot Uy a la madre A la madre Ok Matías Núñez Saludos bro Bueno menos mal Lo pudiste cargar Michelle Ahí fue bro Si nos agarró bien mal parados Está el Y en top Oh ya Están haciendo Están haciendo fasting El Ivern no farmea Y el G farmea todo Oh Ya 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 Y hasta traen Lulú O sea traen Lulú O sea traen Lulú Ivern Ya veo Ya veo Según yo Según yo Eso ya no Funcionaba Según yo Ya lo había nerfeado Pero pues Ha de servir ¿No? Por Por el oro O no le da oro El smite Ya Cuidado que veo que viene el G No me van a divear Hola Iker Flores ¿Cómo estás mi amigo? Poris Valenzuela Un saludo Yamir BM ¿Cómo estás bro? ¿Qué rango esto? ¿Esto es platino o no diamante? Ok Hola Luna Mendoza Saludos Muy buenas ¿Cómo estás? Ahora va a bot el Ivern Estoy haciendo el Tour Mundial Ese Ivern Tour Mundial bro Acá de subir Nivel 9 Acá de subir Nivel 9 Oh salió Oh salió ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Imagínate. Pero todavía hay bastante gente que lo juega porque pues está muy bueno. Está muy divertido, pues es puro ritmo. Aquí fallan canons. F. Va a hacerme rompescudos porque... La lulúo. Ay, al fin se murió, man. No. 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 Menos de Baron. No tengo idea de que está haciendo el Ivern. Oh, man. Oh, man. No, no iba a venir por mí. Había dragón. Voy por esta cosa. De la penta, sé humilde. Humildad. 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 Pensé que se había ido. ¿63 nomás? No, hombre. Me voy. Ay, man. Vamos bien, vamos bien. Sí, no hubiera sido muy sublime de mi parte, Francis Gutiérrez, darle la penta. Virtuosos, recuerden que tenemos un sorteo de skin al final para que participen nada más con darle like o corazón de reacción al stream y... Este... Y dejar un comentario, ¿eh? Sí, estáis. Sí, estáis. Estoy bien. Muy bien. La Nami trae irías graves Yo me iba a hacer irías graves pero Como Nami trae La Nami trae No tenía extenuar La Nami trae A la madre el G Sí, no, es que está El nivel 16, bro Ahí va otro varón Oh, man Hola, Pau ¿Cómo están? Muy buenas Char, es que ya tiene armadura Ocupo Lord Dominic Ocupo Lord Dominic Madre, ya tenía ángel guardia 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 A la madre se... Estuvo muy feo. Eh, tenía rato que no me tocaba en G que... Que jugara a eso del farmeo. O sea, se robó el farm del Ivern. Fue este. Íbamos bien. No sé en qué momento se empezó a perder. Mmm. Creo que cuando hizo Baron. También tenían Lulú. Ivern, Sibir, Lulú tenían. Se lo dio a mencionar a Lulú. Mmm. Mmm, yummy. Mmm. Mmm. Faltó un poquito de fe ahí. Nerf a Kali. ¿Claro ese comitivo? No, tiene rato que no lo veo. Supe que hace poco había una gotera. En Arce, que no pudieron jugar algo así. Eso sí lo supe. ¿Que van a jugar una final o semifinal o algo así? ¿Qué? Lo amaré Le fuera los nombres Canción de Batman Quien hay a hacer los playoffs del mundial Pues No es que quieran, van a hacerlos ahí Ah, ya está puesto ese lugar para el mundial Para el mundial, ¿no? Ahora mi contenido es ASMR ¿Qué? No entendí eso de queso de los nachos ¿Estás comiendo una ensalada de fruta? ¿Qué otro juego le va a dar hoy? Aún no sé Aún no sé Aún no sé A ver Voy por agua ¿Agua? 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 Y vuelto Ay justo se acabó el video A ver vamos a ver si Hi Am Coconut subió video No Ya no ha subido Realmente lo extraño Pero no es un tongolongo En vivo, que es un tongolongo Oh que es eso Se me vio Como quisiera hacer el baloncesto para que me la clavaras No la clavo todavía No la clavo a ganar este aunque ya empezó mal porque le dije al mid ¿me piqueas Jin? tengo todos los chas mijo sí me piqueo Jin y le dije ¿qué quieres? ¿qué quieres? ¿qué quieres? no piqueo nada no me dijo nada y le piqueo a Victor y no me ha respondido what the fuck no me ha respondido ¿cosa gozo? sí qué pena calidad ¿cómo estás bro? me ha respondido ¿no? ¿no? Gracias por ver el video. 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 ¿Boli? ¿Boli de Boli? 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 Es que es un minijuego de una lagartija que se quiere aparear, pero tienes que hacer bien unos pasos. Gracias, mi amigo Enrique. ¿Boli de Boli? ¿Boli de Boli? ¿Boli de Boli? ¿Boli de Boli? Amén. A ver. Tuve que doyar, Ángel. Alguien troleó. Ok. Mira, voy contra una vi y un... Yo creo que cosecha esta partida. No tienen un tanque así tanque. Pues los dos son peleadores. Estos cosecha vendría bien. Con extenuar, claro. Con extenuar para cuando... Se aviente la vi, pues... Tendrá una respuesta. Tendrá una respuesta. Ya va. Ya va a empezar la partida. Hola, Arya, Alex. ¿Cómo estás, bro? La canción? Ahí voy, eh. Déjate paso Haz de plazo a la playlist Ahí te va ¿Cómo estás mi amigo Juanse? Bienvenido bro Espero que estés disfrutando Del stream Se duplica el audio Uy, no sé por qué sea eso, disculpa No sé por qué pase eso Ya se va a acabar la playlist Qué triste Adal Rangel, holi, ¿cómo estás? Muy buenas Todo he penado No sé por qué Es que ahorita ya estoy en pantalla de carga Lo que pasa es que ya iba Ya iba a empezar la partida Ahorita, hace rato en otra Pero me piqueó Jean, el mid Y no respondió Como que fue al baño Y no volvió Y ya volvió como faltando 4 segundos Tuve que piquear O sea, se acabó el tiempo Para elegirle campeón Y no me dijo cuál quería O sea, agarré Victor, ¿no? Y ya cuando quedaban 4 segundos Para empezar la partida Pues no me dejaba cambiar campeón Porque no tenía el Victor Y dijo, pues, ¿qué voy a decir? Y yo como que... Yo, imagínate Yo, Victor, ni me había cambiado las runas Me iba a hacer sobre la marcha, Victor Y nada más me salí No, no, no No me mutié por eso Es que me enviaron un video de básquetbol Y quería verlo Pero luego No voy a decir que tenga música, ¿no? Copyright Venga, su 11 minutos de cola Buenas, Benjamin Vera Bien, bien Aquí esperando, bro Ahí está Ya empezó Ala, así se ve el hitbox De... Ahí se ve el hitbox Este escenario no es digno de mi talento Pero podré elevarlo ¿Te gusta jugar otro lado de la parte de ese? Meet Meet me Es divertido Con el Jin Traigo cosecha virtuosos Porque pues no tiene ningún tanque Y un gaso ¡Y! No me voy a meter de cara ahí Uy, cosecha Uy, lo atrapó los dos Puso curar el... Ok Flash Flash Curar Si me hubiera subido W Hubiera sido otra historia Pero pensé que estaban todos Pensé que estaban todos Y... Me subí la Q para más daño Porque como de rebota Pues... En vivo, Jorge No, no ponemos repeticiones aquí Es todo lo que puedo hacer, bro Tengo que irme ya Buenas tardes, Hugo Snayra Y L. Fale Un saludo ¿Cómo estás? Hasta que me detengan ¿Dónde vendrá Faleos? Ah, ok Sin ser Mmm... ¿Y el Brand? ¿Copyright? Ah, ahí está ¡Copyright! AFK Porque dije copyright Estoy programado ya Virtuosos ¿Es envío? No, no No se nos envío Hola Darko ¿Cómo estás? Ahí sí En el básquet Pues sí Me gusta Jugar de la posición Para Para ser tirador Hola Arling Picado ¿Cómo estás? Muy buenas Un saludo Eh... A la... A la iría Alex De los que tiran O sea, también me gusta entrar Pero Pero soy más tirador Hola Elvis Segovia Buenas noches Pentaquil No Ok Chale Banearon Le puse Lux ¿Me puedes piquear Jin? Para que no me lo ganen Lo banearon Ya, ni modo ¿Qué onda? De Real Gaming Hola Cesar Augusto Un saludo Crono te hace un tiro De media cancha Eh... El último juego El último juego Metí un tiro de media cancha En partido Que ya quedaban como dos segundos Robamos la bola Y estamos en nuestra aro Entonces boté hacia... Quedaban como cinco segundos Boté Llegué a la mitad de la cancha Y ya este... Faltando dos segundos Tire Fue un triple mea cancha En partido Pues es una cena Ay... Banearon Jin Yo quiero Jin H Gaming No sé Pues voy Lux Va con Lux Podría ser una Real Hola Ando bien majoneado ¿Por qué, men? Pues es un Zed Eh... Voy Real Real es bueno Contra Zed ¿El Real con qué lo andan jugando? Lo he visto como con primer golpe Y así, ¿verdad? Sí, andan jugando El Real El Real primer golpe ¿Por qué? ¿Qué habrá pasado Que volvió Que volvió El Real primer golpe? Obviamente Extenuar Te vas a rebotar la bola Crona Oye 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 amigo Que grosero Irreal tan fuerte Gracias Luis y Tron Por las 15 estrellas Te amo Yo más Yo más Yo más hermano Muchas gracias Por el apoyo Y muchas gracias Por las Sublimes estrellas ¿Qué pasó con la partida? Remake Fue rehacer Tom, 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 Tom muy buenas Alejandro como estas Alejandro Parrado bienvenido mi amigo Eric Howard ya empezar como se llama la música es de profesor Lighton espérame y te va ahí se llama ahí se llama playlist ok esa música es para dormir elefantes ¿a poco se usa? ¿a poco se usa? un poco se usa música así para dormir elefantes ok ya empezó otra partida empezó rápido lo bueno uy perdón me arropo de sorpresa no tengo la Q ya me hubiera hecho pentakill con la Q bro ya me hubiera hecho pentakill con la Q GG open mid ¿quién se murió? viejo y lux voy a llegar tarde a los minions open mid mi buen league of legends como lo quiero mira che gaming si lux tú eres dos pero ella no me falta como un minion que triste hubiera pegado al minion voy al fin el talento cron está jugando con un porciento poder de la real sin la Q que troll ¿verdad? pero maravíjate con eso todo es parte de la aventura todo es parte de la aventura ok todo bien todo bien el canon hola Sara como has estado todo bien todo bien Más enhorabona, más allá ya Hans. Más enhorabona. Más enhorabona. A ese gap Uso a tiempo Uy Si eso le daba Ah El regreso El de Real Gaming Au Ok La luz ya tiene cura Ya no tiene maná la luz Lamentablemente no me llevé la kill ahorita De la H Chin Ya valió, ¿verdad? Si, ya valió Chale, es que la luz ya no tenía maná Le iniciaron bien Ya no flasheé Porque ya estaba muerto F F F ahí Nunca me he enfrentado a un problema que no pueda destrozar con magia Que ni siquiera comprendo No, 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 no No lo sé ¿Qué es el de Real Gaming? No lo sé Pero no hay No se me está No hay No lo sé No hay No hay Mientras más feo es el monstruo, es más divertido dispararle Bueno, lo mataron Uah Mmm, 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 mmm F No le bajé nada Pues ya tengo la trinidad, ¿no? Ya Ala, lo esquivó todo Oh, sí, le dio Sé que no le iba a dar Sí Ya, aún no bajó nada La última vez que juegue, juegue a Real AP Eso sí, pegaba Qué tan rápido Acaba de regresar la H que matamos Ay, qué Cómo me dio eso F No tengo vida ni maná, bro Me quedo, voy a trolear No te preocupes, no soy un policía de artefactos mágicos No, espera, ¿y tú? What? Qué falso Un buen team Bueno, vamos perdiendo en kills Pero Hola, Jortega, un saludo Sí, esa R estuvo muy falsa, man Ya Por eso ni usé la E Porque ya Ya estaba lejos yo Dije, ah, pues no ocupo No ocupo usar la E Ah, no alcanzo mi R No alcanzo ¿Dónde está Deluxe? ¿Dónde está Deluxe? T20 ¿Dónde está? T20 T40 ¿Dónde está? T40 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 T20 T40 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 Tруш Y T прок T20 Otro bot F Ah, menos murió Zed Muchos minions Esa Q estuvo medio falsa de la deluxe Fernando Román, buenas bro, bienvenido Yo estoy aquí Tú 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 Wow, eso fue muy rápido Eso fue muy rápido John Lira, saludos Carlos Eduardo, saludos Gracias por ver el video He hails it Ok Ok Ya me voy El Ashe ya tiene 5 kills Bebe Bebe Que hice Sus calados ¿Del Ashe o del Real? ¿Cómo estás Enrique? No, si Leo Si Leo No Andri pero Es real metralleta Ah Chale Menos mal tengo Flash Sí que me había agarrado Falle todo lo fallable Falle todo lo fallable Men Va a ser Heraldo Ahorita Nadie vio esa escena QW Ojo con Molly Ayer íbamos a jugar Y me dijo Ando en juego Y le dije Va avísame cuando salga Se le olvidó Pero dice que mañana 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 Jugamos Ahorita 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 Ojo Ahorita 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 B Perfecto Ahorita Ahorita De la Ahorita 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 a peculiar Uff, no había la H Ah, no había la H Hola, Ricardo Changlio, ¿cómo estás, güey? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Y eso por qué desinstalaste, bro? ¿Qué pasó? Cromatón al set sin pegarle la Q Mira ¿Qué le di nomás la E? Le di la W, ¿no? ¿Verdad? Bien Hay que ganar rápido porque ellos tienen mejor teamfight Con el Con el Shenmorde Se curó lo que le hice Ah, se murió el minion Oh, me quemo Estoy bien Estoy bien, estoy bien Sí Otra vez mi flash, llegaste ¿Qué onda, Andreo Ochoa? ¿Cómo estás, bro? ¿Qué onda, Andreo Ochoa? ¿Qué onda, Andreo Ochoa? No intenten nada glorioso en mí Uff Ya me voy Ok Ya tengo esto Mecánica Sí, claro Saludito, mi amigo Pedro Luengo ¿Cómo estás? Buenas noches, mon Oh, no he cambiado al guarda azul Ya tiene re arruinado No Me llevó a Lomas Chale Muy F Muy F Muy F El morde, tengo 3 minutos 3 minutos para divertir Oh my god, el E. Ese también, eh. Ah. Ya tengo ángel. 20 segundos para alma. Oh, ahí está. Oh, welcome to Brasil. Nosotros. Oh, no. Me dio la R de H Ya no tengo ángel Nada, se murió el C de ellos, men Nos exterminaron Diablos Nos exterminaron, bro Cortacuras Planeaba hacerme fajín porque me está ultiando el Morde y me está ultiando la Asha Morre, Kaisers es el número uno, voy a jugar, 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 ¿qué? Ay no, me siento mal de no haber entendido la referencia Cuando vienes mal en el mundo, necesitas un golpe de espalda Me hubiera gustado que fuéramos por el Baron, pero bueno Son piezas de museo Hola Kronos, soy tu exhaust No, no lo usé ahí, ya estaba muerto Eran dos Si, fajín, porque Que buena Q de Lux, men Los dejó bien mal parados Ah, la música ¿Me morí? No Ay, está llenando el extenuar Un minuto para mi ángel, guardián No tenía visión de mí No reaccioné, tenía la E Me quiere patear el trasero Ya salió el Oh, faltaba un segundo Ah, a ver si no pude esquivarlo Mordelandia, men Sí, ya, ya Ya llegó Ya llegó, ya llegó Ahorita Ahí Hola Abner, Borjas, ¿cómo estás? El morde Y la verdad Chale No, ya, ya no está tan fuerte El que va más bien es el Chen ¿Me banearon Jin? Sí Sí, es que Hace rato fue remake Entonces me banearon Jin Y ajá Tocó Tocó Joder, real Vamos, vamos, Baron Vamos, Baron Gracias, Cristóbal Martínez Hey, chicas, por las 75 estrellas Y por el apoyo, hermano Te mando un abrazo Saludo pa Uf Gracias, mi hermano Un abrazote Ojalá que estés bien Y que sigas mejorando mucho Con el Jin Hola, me dio 100 de oro Y el real se lleva a la victoria Pues yo creo que ya ganamos Ya ganamos Ay, no ocupamos Baron Tiene mucho tiempo Chale, nadie vino a ganar Menos mal trae el dragón Si ganábamos Será mucho tiempo Te molestes y te hablo de mi amor Hola Arlo, ¿cómo estás? Muy buenas Aña Minitas Mil cuatrocientos de daño Y mil de oro obtenido Los caminos Vamos ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, y me quitaron Jin, man ¿Ya tan rápido es congelar el real? Stream sniping, stream sniping, stream sniping Ah Otra vez el real gaming Otra vez esa Otra vez esa Ay, pues ya que Otra vez Llevándose ya sin Jin, ya sé, pero pues es que no No puedo No puedo No puedo hacer nada, bro Me lo quitaron ¿Qué, Boatilos de Rayos no te han invitado a un evento suyo? ¿Qué? Voy por agua ¿Qué? 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 Ey, no digan groserías No digan groserías que mi mamá está viendo el stream No digan groserías que mi mamá está viendo el stream Ok Ok Mmm Estoy buscando música Estoy buscando música ¿Va con Ignite? ¿Va con Ignite? ¿Va con Ignite? Oh la madre que no me presta dinero No hombre No me presta a mí, bro Hay un riggero el 2022 Y dos man Oh no Bienvenidos a la corrieta del invocador que música pongo y ya entendí, todo el mundo peligra ah, F no hagas que me pongan las gafas yo soy un jugador yo, Dios ¿por qué te mientes, Sergio? esa máscara no es arte, Jin es historia antigua Chromar va buena en la partida lleva primera sangre con el sublime no, se la llevó Morgana F Uy ¿y la Morgana? ¿y la Morgana? ahí está ¿se compró nada? ¿por qué no compró nada? cinco pesos ajá, sí me dio cinco pesos ¿papu? papu, no digas eso ay no lo que pega el Minion no, que mal score ya ni estaba en el AW no puedo hacer nada ah lo dijo no, igual no quiero pelear ahorita igual ahorita no no quiero pelear ok, ya tengo ya tengo la el brillo ya me voy ahora Diego Jarrero Cristian Lorenguero un saludo no alcanzó esto vale diez veces más de lo que pide pero, 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 pero es un saludo algunos me llaman él lo dijeron ellos no, yo pero, son bastante bien wow si lo si lo farmeé mi Serafín ya se quedó cerca a reportarla, bro ojalá y la banen ojalá y la banen no, si lo haré como puedo estar lo haré no lo haré mi Serafín no 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 De puro basiquito Creo que Liz falló todo Creo que de Liz falló todo Hola Sebastián Mejer, ¿cómo estás? Muy buena mi ojo se amaría Gina Eri No lo recomendaría mucho Si vas a jugar mejor Con algo de pokeo Te recomiendo mejor el Te recomiendo que mejor juegues a Cometa Los exploradores fantásticos Seguen la bruja Acaban los patentes Si no, no puedo hacerle nada a esos minions Con lo que hizo la karma Lo dio todo por el ward Hola Nico Reynaga Saludos bro El real siempre dice Acabo los guantes de este Pero nunca les dice ¿Cómo estás guantes de este? El real muy egoísta Muy egoísta Si soy yo manito ¿Cómo estás bro? Bienvenido Cuánto más Tiene ese jean La verdad no vi Wow Oh no Le llegó el jean F No se llevó a nadie Oh va a 0-4 Parece que todo el mundo se volvió Loco Siempre estoy abierto ¿Qué pasa yo Estoy en mi elemento Luchando contra El jean Muy bien Aplat Otra Y Que ¡Suscríbete! ¡Mmm! ¡Suscríbete! ¡Ah, le di! ¡Ahí se quedó nada! ¡Uh! Se va a tiltar el Jhin ¡Ahí se quedó nada! ¡El extenuar, bro! ¡El extenuar! ¡El extenuar! ¡El extenuar! Se hizo doble Jhin Se hizo doble Jhin No creo poder Se hizo doble Jhin ¡Niice! Ehh Pero inicianle No, esta trolling la karma Que mal, no alcanzar a darle a vegar Porque jugando real, es que me quitaron Jhin Y hace rato jugué real porque me banea un Jhin Y dije, bueno, pues ya tengo calientito el real, voy a jugarlo Se puede, se puede, se puede Se puede, se puede Porque se maxea la E en vez de W Pues, según yo se maxea más la Según yo se maxea la N real, ¿no? Después de la Q Para que la tengas más Ok ¿Cuántos fueron? ¿Dos por uno? Bueno ¿Qué es eso? ¿Qué? Sí No morí Se quedó a nada Se quedó a nada Se quedó a nada Sí, ahorita voy por la Cerilda Solo esto para aguantar a la Morgana Y el Veigar Son full AP los dos Más que nada que no sufrir Del famoso R de Veigar Te veo ¿Quién necesita un mapa? ¿Quién necesita un mapa? Let's go Que le di Madres, es que 1-5, 1-9, 3-6, 2-6 Todos están fedeando Y no tengo a Jin Con Jin si podría carrearla Ay no, el Jin le va a avisar Oh, no alcanzó No hay manera de predecir los giros y las No hay manera de predecir los giros y las Ay no No hay manera de predecir los giros y las No hay manera de predecir los giros y las No hay manera de predecir los giros y las Ok Muy bien, muy bien Elis probando champ Ay no 1-10, 1-6, 3-7 el mid Pero a ver que puedo hacer No hay manera de predecir los giros y las No hay manera de predecir los giros y las Morgana está flanqueando Morgana está flanqueando Morió VEGAR Tal vez, no hay manera de predecir los giros y las No hay manera de predecir los giros y las No hay manera de predecir los giros y las No hay manera de predecir los giros y las No hay manera de predecir los giros y las No hay manera de predecir los giros y las No hay manera de predecir los giros y las No hay manera de predecir los giros y las No hay manera de predecir las No hay manera de predecir los giros y las No hay manera de predecir los giros y las No hay manera de predecir los giros y las No hay manera de predecir los giros y las No hay manera de predecir los giros y las No hay manera de predecir los giros y las No hay manera de predecir los giros y las No hay manera de predecir las No hay manera de predecir los giros y las No hay manera de predecir los giros y las No hay manera de predecir los giros y las No hay manera de predecir los giros y las No hay manera de predecir los giros y las No hay manera de predecir los giros y las No hay manera de predecir los giros y las No hay manera de predecir los giros y las No hay manera de predecir los giros y las No hay manera de predecir los giros y las No hay manera de predecir los giros y las No hay manera de predecir los giros y las No hay manera de predecir los giros y las No hay manera de predecir las No hay manera de predecir las No hay manera de predecir los giros y las No hay manera de predecir las No hay manera de predecir las No hay manera de predecir los giros y las No hay manera de predecir las Y las No hay manera de predecir 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 los giros y las No hay manera de predecir 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 las Quédame amigo Veltra. Daño de una. Díjame abrazarte. Hola Daniel Pérez, saludos bro, ¿cómo estás? A la madre, man. Chale. Ignite heal, bro. Ignite heal. Me recuerda a mi Gin Ignite extenuar. Estaba buen champ. Un hijo no tiene ninguna explicación. Uy, si media. Ya se fueron. Sí, debería estar jugando más paciente. Pero, la neta, vengo tilteado del juego de hace rato. Entonces, estoy jugando para enfrente nada más. O sea, no estoy teniendo paciencia ni nada de eso. Porque, pues sí, sí me tilteo la partida pasada. Pero, estoy jugando tan descuidado. F. No es su culpa, fueron las lágrimas. No creía que se la llevara a Kindred. ¿Cuánto que está aquí? ¡Oh! No, él no. Ah, véndenme, está bien. Si te matas, eh. Oh, no tiene. Ok. No, no W. Cronos o jago. Mil���rope. Cronos o jago, mil���rope. modo insano No me vendan No, yo no lo vendí Le flasharon Lo siento, pero yo no lo vendí Ya tiene R Uy No es cierto Oh, los minions Iba a llorar ya Iba a llorar, bro Oh, me morí Olvídalo Insano Muy insano No, 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 no Insano Insano Un sacrificio Dice Tiene R No, no tiene R ¿A poco sí? No, es cierto Ok Men, ¿cuántos torretazos se comió? Double ignite Ya me harté del doble ignite, bro ¿Se acuerdan de Chrono Fox? Alejandro Reina Gracias, bro No, si todo bien, amigo ¿Y tú? Contenido de legado Supongo que cosas que no se pueden comprar Como Ani Gótica y así Por ejemplo, Ani Gótica Nomás se consigue si compras un paquete De todas las skins Debo esperar que la composición sea perfecta No, no se moría con la fuerza Oh, no Ok Miren la fuerza del viento Me troleó horrible Qué bueno que llegó la Kindred, man Oh, my God Pero no De hecho fue maravilla La fuerza del viento siempre da Que tiene menos vida Y el morde había perdido mucha vida Ok Un buen team Un buen team Uy, 100 de vida 100 de vida Bien Bien Si, ya no tenía asalto Los chicotazos que se escuchan con Con Jin sin skin, verdad No, te saco 3 niveles Soy nivel 10, man Y aquí está haciendo calor Déjame abrazarte Ya me voy Tengo esto Ah, voy bot Y ahí voy para mid Qué rico lo mueves Crono Rorororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororor Es el esclavo de esta pasión. Oh, uuuh. Ah, pero tiene R. Quería flashear, pero ya eso con muro me puede ir muy mal. Bien, ya voy para el Heraldo. Se mojó mi 3DS. F. Eso me recuerda a una historia de mi mejor amigo. Mi mejor amigo tenía una sobrina. Pequeña. Y a esa sobrina le habían comprado un 3DS. Le compraron un 3DS porque mi mejor amigo tenía un 3DS y no la dejaba jugar con su 3DS, ¿no? Porque pues lo puede romper y así. Entonces le compraron un 3DS a la sobrina de mi mejor amigo. Y un día llegué y andaba... Siempre estaba jugando con su 3DS. Y un día no estaba jugando con el 3DS. Ya, estábamos ahí en la sala. Creo que lo estaba viendo jugar PlayStation 3. Y le dije... Le dije... ¿Y eso que no trae el 3DS? Y me dice... Güey, es que... Creo que le cayó algo y lo metió en la bañera. O sea... Lo metió a lavar. Y ya no sirve. Me dio mucha risa. Me reí. Bastante, pero... Creo que no se dio cuenta lo bueno. Lo metió en la bañera. Bañó... Bañó el 3DS, men. Bañó el 3DS, bro. No, ya morí. No tenía vida. Torre me guanchó, tío. ¡Hala! El morde. XDA. Típico fan de Nintendo. Ah. Ah. Creo que jugarás el jueguito del día de ayer. Sí, sí, todavía falta. Son 10... Son 10 remixes. Vamos en el sexto apenas. El combo de morde y caminado. Wow, tío. Fou. Sí. 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Me va a ganar un mal! Uy, el caiteo, man Alá, el gran escape, man El gran escape Está bien divertido, Jin Cuando ya tiene crítico Amigo bro, carnal Eso no es legal, viejo Cómo corre el Jin, me está bien chistoso Jin te fast No, de hecho esta no es build te fast Build te fast sería Bailarín, esto, matacraken Huracán Esas cosas que dan velocidad de ataque y crítico Porque ocupas el Ocupas el crítico para que te dé la velocidad Muy bien No, ni de pedo Me ganas R Nada, esta vez no me comí 10 torretazos Esta vez no me comí 10 torretazos, viejo Ahí podemos Vamos, barón Ay, barón Barón Ay, la static Desmume se llama Katsuo Desmume Abro Abro Hacer Lo Lo Agurar Lo 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 ¿Quieres bailar el Kronofox? Bailemos Eh, al fin puede agarrar a Jim, bro Finalmente 4300 de curación En 20 minutos Aquí había alguien, eh Oh, no uso el muro Bien La B está empujando Ah, me morí Oh Ah, GG Ya extrañaba el jeansito, man Ya extrañaba el jeansito, bro GG Wow Estos videos son viejísimos 2020 Sale nueva mi support Vamos, ¿qué? 3-2 Oh, my God No me digas que vamos a quedar 4-2 ¿Creen que quedamos 4-2? Hola, Isabel Holmes ¿Cómo estás? Quiero unas cosas, querido Kronofox Eh, sobre la marcha Contracción profunda La linda de linaje Golpe de gracia Eh, de la segunda Era celeridad Y tormenta Qué pena Jhin fantasmal Prefiero Jhin con Eh, Xtenuar Siento que es mejor En lo que se... Ok Pues bueno, virtuos En lo que encontramos Partida Eh, veamos los videos ¿Tilteado juegas mejor? Nada Mi toma de edición Es horrible Cuando estoy tilteado ¿Ya la llevas Jhin conquistador? Mmm Jhin conquistador Ya no lo he estado usando Lo usé un tiempillo ahí Hace poco Unos días Ahorita ya no Creo que aquí se está sorteando Eh, es una esquina al azar, bro Sigue misteriosa Se hambre, eh Jhin full de talidad Puede ser bueno Pero si hay un tanque Te va a contrar mucho No, la verdad no Jhin se me hace muy divertido Jhin gaense no te lo recomiendo Porque es muy difícil Conseguir las Las cargas Buenas Aide ¿Cómo estás? Keiten se puede armar un tanque contra letalidad Cualquier cosa que le dé armadura Ya Y vida Ya con eso Lo contaría A menos de que esté muy fediado Por ejemplo Pues un Kayn y así Pues si Si hacen daño, ¿no? Pero Al final cuando se recuperen Vea Va a ser muy difícil Un consejo para tener condición física Pues no tomes alcohol No tomes soda No comas grasas Eh Trata de correr Lo más que puedas Saltar la cuerda Eso mero Pa Tíííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí Crona de Anderes De Tijuana Auriel Todavía no sé Si voy a poder estar Lo que pasa es que Hubo un problema Con los vuelos No Y ando viendo Si puedo costear El vuelo Y de vuelta Porque Pues no No me lo van a pichar Pero aviso ¿Va? No comer gasa ¿Y cómo voy a saborear Esos glúteos Tuyos Con la mirada No ocupa Grasa No hombre Joel A mí no se me hace Que yo sea guapo Pero Si tú quieres Ser guapo Ya lo eres Pero si quieres ser más Pues supongo Que podría ser Como tipo de Skincare O sea Cuídate la cara Ponte bloqueador Cuando salgas Para que no se te seque No Daniel Es que Pues soy invitado Pero Ajá Creo que hubo Problema con los vuelos ¿Qué es pichar? Ah Que me lo compren A ver Aatrox Yasuo Thresh Aatrox Yasuo Thresh ¿Qué más? Quiero ver Que runas Me va a llevar Chale Se salieron A ver Ya vengo Ya vengo Justo salió cola Creo que yo te traigo A Ciudad de México Pero tendrías que llevar Falda Todo el viaje En coche Hmm Hmm Estoy analizando Si me conviene Estoy analizando Si me conviene Hola Yuselin Buenas noches Pero a ti no A ti no Buenas noches Porque nomás Llevaba a las canchas De la NBA No No ¡Suscríbete! Bueno, mala idea de jugarlo en la computadora del gobierno Una Dani ultió y el juego cayó A la bestia ¿Neta? ¿Hay tanques en el equipo enemigo? Esta partida Movilidad por un Aatrox Movilidad por un Aatrox Muchos atros, ¿no? Sí Hola Rosy, ¿cómo estás bro? Jen Jen, un saludo Oye, creo que es lo más raro que te han dicho O ha pasado con un fan ¿Qué es lo más raro que me han dicho? Creo que una vez Me habían comentado Bueno, no sé si sea raro Aún sé que me comentó un seguidor Que un amigo de él Le dieron un pastel Le dieron un pastel con mi cara Y se sentó en él Entonces Yo creo que eso es fácil Lo más extraño Digo No juzgo, ¿ah? Hubiera hecho lo mismo Bienvenidos a la clienta del entorno Así que Así que Sí, creo que es lo más Así que Así que Tiene raro Ah, pues Me puso su cola en la cara ¿Qué es lo más raro que me han dicho? Ajá, y lo raro Lo volvería a hacer Sí, creo que no quiero hacer res hoy Pues tarde Hoy sí, otra vez maratoncito Mira, este es mi plan Ahorita jugamos esta, sorteo Termino stream, como algo rápido Prendo tu stream de LOL Unas 3 horas y otras 3 horas de 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 Nintendo 10 Suena a un buen plan, ¿no? Porque es temprano todavía Normalmente a esta hora voy Prendiendo Y es como temprano Ahorita ya van a ser 4 horas Digo, bueno, me tomo un descanso Voy a comer algo Prendo más LOL Y luego stream de 10 De Nintendo 10 Es un buen plan Alexis, voy a mirar ¿Cuál es su nombre de cuenta, bro? No, no, no No me molesta, pa ¿Qué nombre tienes de cuenta? Son las 10 Estuprense Está una Cierto Bueno, ahorita no Porque ando Ando en un descanso del básquet Entonces Oh, man Me morí Y es que se volvió una Otilos Qué un look He flasheado de una F Uy Gracias, mi hermano Oye, ayer ya andaba bien Dormido, bro Ayer ya tenía un ojo De fuera Ok Steven Bermeo Gracias por las 75 Estrellas, bro Steve Como Steve Que está atormentando Smash Bros Ahorita Steve Hola, Sara ¿Cómo estás? Está jugué remado Ahorita, man No tenía Q Steve Steve Querían banear al Steve, man De Smash Derroto que está Suagil 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 Oh Oh, me bajo mucho Bueno Ah Ah, es que es el mismo Jocelyn Solamente cambia la skin O sea, Steve es el mismo Sí, es que le pegué a Zona Porque hace rato Yo le pegué a Felius Y ya le pegó a Zona Mele, tío Es que tenía el arma esa Mele ¿Vale? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Traía el arma de melee. La otra vez muy silenciosa. Hoy sí es cierto. Gracias. 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 Hola, García Razo. ¿Cómo estás, bro? Ya no tenía balas, bro. Ya no tenía balas. Ya sabía que estamos aquí. Ya no tenía balas. Ya no tenía balas. Ok. Ok. Ok, tiene R 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 Ok, tiene R... Ok, tiene R 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 Ok, tiene R... Ok, tiene R Ok, tiene R... 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 Ok, tiene R...